I love you, mi vida, mi viejo Descarro mi vida, imparte el andor Que suma mis días, si todo es mentira Y quiero tu amor, de favor o color I love you, mi vida, mi viejo Se luce mi vida, siente la pasión Te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no puedo Inventarlo Solo quiero No puedo No puedo No puedo No puedo